Tú tienes algo que toda la gente quiere escuchar, que no se despega, y yo, ay, sí, hombre. Güey, ¿de alguna manera estás en ese viaje ahorita? Sí, no. Tienes un magnetismo, estás jalando la raza y estás haciendo algo por tu hermosillo, güey. Sí, güey, es que es eso. Dije, a la verga, Simón. Y ya, al otro día fuimos y fumamos, ¿me entiendes? Y fumé así en una duna y en... Y lo primero que me lleva es, es que yo ya había probado muchas formas de DMT antes, pero nunca el sapo, pues, con la ayahuasca y así, la changa. Uno por loco, pues, allá nena que hacer, ¿me entiendes? Es un pompillo mandada de Perú, güey, llegaba a la ayahuasca en un... De Perú, güey. Llegaba en como de té, y el güey acá la rompía y la echaba en un gravity, la fumabas, y de repente ya te vibraba, y te ría a la verga, la geometría ancestral. Sagrada, que macha sagrada. Empezabas a ver todo ese pedo. ahorita ese güey se fue bien duro que ahorita es cristiano, tiene un libro que se llama del cristal al cristo ¿no? ¿él lo escribió? sí, él lo escribió, macizo se perdió, machine tocó fondo y se fue por lo espiritual, pues machine ahorita tiene un canal y habla de Dios yo la neta no me meto mi respeto, pero pues a mí son mamadas a cada quien le llega de diferente manera y es que el rollo es que no es lo mismo ser espiritual a ser religioso y mucha banda lo confunde entonces ahí es donde está cabrón ahí es donde llegó mi espiritualidad pues cuando yo fumé esa madre ¿cómo te pegó güey? no güey, pues haz de cuenta que yo fumé y en el viaje ese pues conocí a Dios a mi Dios, así, haz de cuenta que en ese entendimiento yo le hacía decirle, le daba a entender a ver, demuéstrame pues que tú eres esa madre a ver si es cierto y güey, ¿nunca te ha pasado que pues ves como si fueran gusanitos de luz así tú sol que vas así como ves mucha luz y empiezas a ver acá como cositas rayitos y así cuando agarro los ojos como cuando ves el cielo ¿no? y que está todo claro y ves como algo haz de cuenta que cuando le dije a ver, demuéstrame como que no fue como una voz que yo dije fue como mi interior como un pensamiento ajá haz de cuenta que te quedas como es como la conciencia ajá es como si tú fueras el soundtrack de tu película pues, ¿me entiendes? tú eres el narrador de ese movie pues ¿me entiendes? y es tu voz que está viendo todo ese pedo de tu vida y le dices güey, pues demuéstrame si no te voy a creer sí, man y me empezó a crear así de todo eso me empezó a crear el atardecer que estaba viendo pues porque yo no yo estaba en otra dimensión pues es que es un viaje esa madre yo no lo hablo mucho porque la neta luego se paniquea la banda no, es que pero está chilo pues la neta porque es despertar pues ¿me entiendes? es el despertar de la conciencia es el despertar y necesitas hacer despertar pues estos morros nunca han fumado eso ajá pero tienen la ventaja de como que les llama allá pero aquí tenemos un hack ¿me entiendes? y yo que a veces les cuento pero pues se quedan así nomás pues helados pues ¿me entiendes? y yo digo no, esto vea me pensé que estoy más loco que la vez hay un güey que tiene un podcast Joe Rogan allá en Estados Unidos y ese güey le encanta esa madre que llevó a Mike Tyson cuando fumó y habló de ese pelo y el güey cuenta lo mismo de que esa madre es como encontrarte con Dios encuentras a tu Dios pues así de pelado pues a lo que a ti te está dando la fuerza para lograr las cosas pues es eso y te da un entendimiento que es totalmente diferente a comprender pues el comprender es aprender algo leer el entendimiento es algo que te cae y que tú puedes es como la muerte del ego se disuelve el ego se le llama y te das cuenta que existen dos egos yo me di cuenta que hay que si no te da un